Esta imagen de dos niñas pequeñas sentadas en el suelo en frente de un restaurante Taco Bell de Salinas, California, conmovió a toda la nación. Y es que estas dos pequeñas se encontraban sin supervisión de ningún adulto, sin sillas ni mesas, sentadas únicamente en el suelo, con tal de atender sus clases virtuales y utilizar el wifi del restaurante porque en su hogar no había internet. Según las estadísticas, cerca de 17 millones de niños no disponen de buena conexión a internet y uno de cada tres latinos no disponen en internet en sus casas. Esta imagen ha provocado una campaña de recaudación en línea que ya supera los 124 mil dólares. Jackie López creó un GoFundMe y escribió en la página que su intención era ayudar a Juana y a sus hijas, con algunos gastos pero que nunca se imaginó que la reacción de la gente para ayudar fuera tan grande. Estamos sin palabras y llenos de gratitud por la cantidad de dinero que se ha recaudado para ellos. Actualmente estoy trabajando para ponerla con un contador de confianza que le ayude a administrar sus fondos. El Distrito Escolar Primario de la Ciudad de Salinas comunicó que desde este hecho ha proporcionado puntos de acceso inalámbricos a la familia y ha realizado pedidos adicionales para abordar la accesibilidad de internet. Según la publicación de Mergold 23, escribió, Mi mamá me envió esta foto hoy. Estas dos niñas buscaban un lugar con wifi para hacer sus tareas escolares y agregó, todos los estudiantes desde preescolar hasta la universidad deberían tener acceso gratuito a wifi confiable, especialmente ahora. ¿Qué podemos hacer como comunidad para unirnos con los estudiantes que necesitan algo tan simple como wifi para tener éxito? También hablamos con Dora Hernández, una maestra de California, quien también ha vivido las dificultades que presentan sus estudiantes en el momento de conectarse a estudiar. Como educadores hemos visto los retos tan grandes que han tenido los estudiantes de pasar de educación en persona a educación en línea. El 34% de estudiantes en el mes de abril no tenían la posibilidad de acceso a internet. Uno de los factores principales era su familia no tener los recursos económicos para poder tener el servicio. El problema real es que así como estas dos pequeñas que no tenían acceso a internet, hay muchos más niños alrededor de Estados Unidos que no cuentan ni con wifi y a veces ni siquiera con computadores. Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad, inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de MundoHispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store. MundoHispánico.com. Somos tu voz y estamos contigo.